Me piden comprensión, me piden reparo En silencio, callada y asintiendo Como si no fuera humana Como si no tuviera sentimiento Como si cada día no me despertara Maldiciendo Los míos creen que soy una mala encalmada Que ando completa en cuerpo y alma La verdad es que me cuesta estarlo Sin ti Yo que creí que habría cosas que no cambiarían Yo que temí que dejaras de ser la misma amor A veces deseo volver a trazar Acudir tu memoria y hacerte despertar Años has cambiado Hablas con semblante serio Tantas cosas han pasado hoy Como si de repente hayas tenido que cambiar de estrategia De ensayo Asimilar, grabar, apartar Tu boda y cual no Prometimos lo eterno Lo presente y lo nuestro Y ya no queda ni la pulsera Y ya no queda ni la pulsera Que cogimos como amuleto Miro tantas fotos contigo Que no me lo puedo creer ¿Cómo? Me lo explico Oye, ¿qué eres? No tengo ninguna palabra fea para ti Tan cerca Tan atravesada Sin explicación alguna A la espalda Y esa Que tantas veces Tú le guardes Vime, vime Coquilla a las seis Coquilla a las seis Tengo dos años Has cambiado Hablas con semblante serio Tantas Cosas han pasado hoy Como si de repente hayas tenido que cambiar de estrategia De ensayo Asimilar, grabar, apartar De todas y cual no Prometimos lo eterno Lo presente y lo nuestro Y ya no queda ni la pulsera Que cogimos como amuleto Que cogimos como amuleto Que cogimos como amuleto Que cogimos como amuleto Que todo da cual no Prometimos lo eterno Lo presente y lo nuestro Y ya no queda ni la pulsera Que cogimos como amuleto Y ya no queda ni la pulsera Y ya no queda ni la pulsera Y ya no queda ni la pulsera Y ya no queda ni la pulsera